¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos, muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente Bar 15-16, nueva nota de VIVI Esportivo. Nuevo invitado, obviamente, como siempre, como todos los días miércoles. Várenos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Colo? ¿Cómo te va? Buenas noches para vos, buenas noches para toda la gente que nos sigue mediante Facebook Live de VIVI Esportivo. Programa número 54 de VIVI Esportivo, hoy, como siempre, desde Bar 15-16. Cambiamos de fondo, acá por Buenos Aires, Independencia, un lindo fondo donde podés disfrutar. Y todas esas canillas que se ven atrás, son todas cervezas artesanales, las vamos a poder disfrutar cada uno que quiera. Y como todos los miércoles, tenemos un invitado, uno de las tantas caras nuevas del plantel deportivo boliviano, el señor Cristian Berucci. Aquí es Pico. Hola, ¿cómo va? Bueno, muchas gracias por la invitación, espero que sea una gran nota. Hoy, estando entre medio de la gente hoy, es un lindo, ¿eh? Nos metimos, como decís, te contarracabas un partido de fútbol y te metés entre la hinchada, bueno, nosotros estamos lo mismo, estamos haciendo una nota entre la hinchada, entre la hinchada. Bueno, Pico, ya en realidad nos conocimos un poco porque hemos estado el otro día charlando un ratito después de la otra nota. Sí, yo les pregunté si nos vinieron con el compañero antes de la nota, y me dijo que no lo dejaron. No, 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 no. Lo dejaron venir para hacer una entrevista, hoy no lo dejaron. Le mandamos un saludo a... Seguro a Escobar. Seguramente nadie está mirándose, no decís, 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 no decís. Le mandamos un saludo grande a Miguel Escobar. Mucha gente que nos va a mirar en el día de hoy, le digo porque me han hablado en la semana de que iban a estar conectados a Vivo Esportivo. Arrancamos, si te parece, nos metemos ya... Yo tengo la primera, si te parece, porque te voy a olvidar. Tu apodo es Pipo, ¿por qué y quién te lo gusta? Me lo piso mi día de chiquito, no sé por qué, pero bueno, Pipo, Pipo y mi familia quedó Pipo, los amigos quedó Pipo, así que hasta el día de hoy me dicen Pipo, ya no me dicen inscripción, nada, Pipo. ¿Para todos son Pipo? Para todos soy Pipo. ¿Yo en el medio del arte te puedo decir Pipo? Sí, obvio, obvio. Me gusta. No, estoy buscando los apodos porque viste que en el medio de las tradiciones siempre los apodos son. Cuchi, le voy a decir Cuchi, para que quiera y me lo 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 quiera Cuchi, le voy a decir Cuchi, para nosotros va a ser Cuchi. ¿Cómo arrancaste de tu carrera finalista? Yo arranqué cancha del 7 en el club de barrio Penitenciario, tuve un pasado de ahí de penitenciario y después me fui a jugar a Juliana Aguirre, ahí en el barrio 7 cuadras. Después de ahí, bueno, justamente jugamos una amistosa con estudiantes en cancha 7 y meto dos goles. Meto dos goles y bueno, la semana voy a hacer una prueba creo que de dos días. Me fue muy bien y bueno, ya de ahí arranqué mi carrera en estudiantes. Fueron creo que 12 años, más o menos, 12 años. ¿De dónde se abrió? Yo fui de La Plata, de la Plata de Buenos Aires. Perfecto. He visto videos tuyos jugando de central. Es lo que bueno, yo primero jugaba de videocampista, siempre fui de chico. Después bueno, por la altura me fueron pasando de central y bueno, en el pasado yo llegaba la primera jugando de central. Y bueno, yo creo que de novena, octava, la séptima jugué medio campanita. ¿Después uno de cinco? Claro, justo el técnico, bueno, justo del cinco lo habían expulsado y el técnico hubiese tenido más jugado de central. Sí, no tengo problemas. Tengo una gana de jugar, tenía el técnico. ¿En cualquier lugar? Sí. Antirarobanco, pero en el primer lugar. Y bueno, y muchas veces me metieron de central y tuve un partido bastante bueno, regular. Y bueno, ahí me empezó a probar de central y ahí siguió mi carrera central. Ale Ortiz. ¿Se va a conectar a la gente? Si querés, le pasa algo. Hay que saber porque eres un amigo. Sí, sí. Ale Ortiz. Ah, un amigo. Sí, sí. Sí, el barco. A dos parques. Qué pibe, qué pibe fachero, pifo. Jajajaja. Toma, me volví a dar un amigo. Sí. Sí, bueno, seguí vos con la pregunta. Bueno, era preguntarle, recién hablabas de La Plata, por ahí cómo es vivir y cómo estar en una ciudad grande como como Buenos Aires. Yo digo por ahí grande porque para nosotros acá es realmente una city, realmente porque bueno, ahora estás vos acá en San Francisco y sabes la diferencia que hay entre Buenos Aires y San Francisco. No, la plata es una ciudad hermosa, obvio que siempre hay robo como Chabacal y todo eso, pero bueno, en el barrio me conocen todos los chiquitos que andan en la calle, viste, con los amigos, jugando a la pelota. Lo que pasa es que en un chico yo puedo estudiar, viste, y todos los barrios son de la mayoría. Yo estudiaba, caí de gimnasio, pero yo siempre pido cómo está yendo y yo siempre, siempre buena gente, siempre me paré a saludar. La gente del barrio, pero no, la verdad que yo soy de San Lorenzo, el barrio es muy tranquilo. Después la ciudad también es muy tranquila. Es como capital, es peligroso, pero acá es un lugar muy tranquilo. Es más, la otra vez vino mi viejo y mi viejo disfruta venir acá porque tranquilidad, sale a comprar al diario, se va a tomar un café y sabe que no va a pasar nada por ahí. Allá es más peligroso, viste, pero bueno, se va bastante bien, se va llevando. ¿Y cómo es el estudiante de la ciudad? ¿Cómo vos estudiante? ¿Cómo vos estudiante? ¿Cómo vos que lo conocés de un chico? Es una familia, la verdad que estoy muy agradecido a estudiante. Me formó como jugador, como persona. La verdad que aprendí muchas cosas. No de tanto, viste, de culo holístico, sino de como persona, viste, ser compañero, de ayudar a los compañeros cuando se bajonea. Yo siempre, siempre le pongo ejemplo a Auxi, que soy amigo de él. Siempre fue un compañero que me aconsejó, que la peleó de abajo. Hasta el día de hoy seguimos hablando y me dice, siempre meté, le meté y le das cuenta que es una familia. Porque todo eso, imaginate, uno que es profesional y está jugando en equipo grande. Yo siempre agarro esa cosita, voy agarrando y la verdad que estoy muy contento. Me formó muy bien como persona y como jugador. La verdad que, bueno, le agradezco a todos los técnicos que estuve en cada categoría porque me formaron en cada cosa. Hablaste de técnico, hablabas de Auxi. ¿Qué otro jugador por ahí de renombre del fútbol argentino que se tocó compartir o algún técnico? Que vos digas, este fue el técnico que realmente me marcó en mi carrera. El que me marcó en mi carrera fue Mauri Perotti. Fue el técnico que lo tuve en octava, que me pasó de central. Pero bueno, ahí me dijo que si yo seguía así y por ese camino iba a tener la oportunidad, no sé si de jugar en primera, pero de estar en el equipo profesional. Y así fue, de a poco, bueno, siempre cada técnico va agarrando cositas, ¿viste? Hay otro que te forma. Sí, sí, de lo que hablamos siempre. Hay uno que te forma como jugador y hay otro que te habla más de, o sea, como profesionalmente, ¿viste? Ponerle a Mauri y más agarra profesionalmente y siempre, a veces acá, acá, se estrena día a día y así fue. Yo vine mejorando cada cosa día a día y bueno, fue la oportunidad de llegar al tanto profesional. ¿Con quién compartiste ese plantel profesional? Yo estuve con Tuco Correa, Joaquín Correa, que ahora está en Alarsu. Con Joaquín Silva, Leo Jara, que jugó en Boca. Hasta el día de hoy, bueno, también hablo con Leo, que es una persona. Con Auschwitz, con Jero Rubio, Román Martínez, la Bruja Verón. ¿Quién es la Bruja Verón? No, la verdad que, te digo, mucha experiencia. Lo hablamos el otro día, cuando decimos, han llegado un plantel con, un plantel de FIBE, y sin embargo, sacate lo que también cuenta él, lo que contaba Miguel el otro día, lo que cuentan los chicos, ¿no? O sea, a ver, pasamos como a haber integrado planteles de primera división al jugador argentino. Y eso te deja mucha experiencia. Y eso te habla hoy de que Sportivo tiene, no solamente FIBE, sino que tiene planteles. Tiene FIBE con experiencia. No son los FIBE que decimos, bueno, tenemos que traer dos o tres con experiencia para marcarle el camino. Estamos hablando de jugadores que han tenido roce ya a nivel nacional. Quizá vos me digas, está bien, no me acepté en primera, tuve en reserva, tuve... Pero ya, a ver, integrar algún nombre de todos estos, ya te marca de que, ya está el roce. Ya con eso es suficiente. Sí, pero le tiene que, bueno, que aprender muchas cosas, como hablado de ellos. Por ejemplo, Verón, siempre, continuamente, nos corregía. Porque somos FIBE, obviamente, que muchas cosas tenemos para corregir. Pero bueno, uno va agarrando esas cosas, como decía recién, ¿no? Va agarrando cositas de lo más grande, lo más referente, que tuvieron un paso importante por cada club. Y bueno, hoy en día no me tocó la oportunidad de jugar en primera, profesionalmente. Pero bueno, tuve un plantel profesional, creo que me lo gané con esfuerzo, con sacrificio. Y también agarrando esas cosas que me enseñaban. Eh, Pipo, ¿veintitrés años tenés? Veintitrés años, sí. Bueno, ¿qué crees vos? Le pregunté otro día ahí a jugar y me dio su opinión de por qué tal vez no se le dio tanto la posibilidad de jugar a mantenerse en primera división, porque no es fácil. Son muchos jugadores, y si bien tenés que tener alguna cosa distinta para mantenerte, siempre puede pasar algo, algo que te haya ocurrido en tu vida, que no te ha dado esa posibilidad. No, yo creo que... Alguna puede ser una lesión o algo. Sí, yo estuve muy tapado. La verdad que bueno, yo estuve en uno de los mejores momentos también que estuvo estudiante, que ganaba la Libertadores, que había ganado la Libertadores... Como es que me empecé para Pipo, ¿eh? Claro. La verdad que eran todos. Por así decir, eran todos referentes, eran los jugadores que estaban... Pero estuve muy tapado. Justo cuando tuve que tener la chance, viene González Pires, que bueno, ya con trayectoria, todo. Pero bueno, yo siempre positivo, ¿viste? Nunca me bastoneaba, siempre le daba para adelante, pero... Y bueno, este... A veces se me comenta. Si te toca jugar en primera, por ahí te va alguien y ya no te saca nada. Pero no tuve esa posibilidad de jugar en primera. Mientras pensamos por ahí las próximas preguntas, vamos a agradecer como hacemos todos los miércoles. Estamos acá en el bar 15 y 16, en el monte con Pera y Pablo. Podrán ver acá el fondo en grande 15 y 16. Acá por Buenos Aires en Independencia, donde siempre nos atienden de maravilla. Y agradecer también a Fertigal Arsa, el centro de los pecadores, que estuvo cumpliendo años en estos días. Como siempre. Sí, sí. Los tuvimos a saludar. Los tuvimos a saludar, claramente, como corresponde. Y como siempre, nos da un voucher presente para el invitado. Para que el pueblo puedan ganar en su negocio. Y lo tiene ahí por 25 de mayo, por 1861. Donde después hay un montón de cosas. Y lo último, el muerto. ¿Quién es Sofi Beliche? Ah, mi sobrina. Mi sobrina de un beso también. Dice desde La Plata, saludos y abrazo a tu hermano Omar, desde Alto, de San Lorenzo. Dice que algo aprendiste de mí. Alto de San Lorenzo del Barrio. Sí, claro, claro. ¿Por qué dice algo aprendiste de mí? Sí, porque nosotros, bueno, ponérselo. Cuando yo estoy de vacaciones y eso, siempre trato de armar con amigos. Fue los cinco, viste. Y siempre jugué a mi equipo. Pero la verdad que un cinco con buena técnica. Es verdad. Bien, bien armado. Mi hermano era... Supuestamente dicen que era buen jugador. Le jugaba y no era hermano. Pero no le gustaba entrenar. Ya no fue más. Y a mí no le gustaba entrenar. Así que bueno. Esa fue la interés. Dejame mandar un saludo grande a Mari Velardes. Que siempre nos mira, siempre nos escucha. Y dice, hola genios. Saludos. ¿Venemos nosotros? Claro, dice saludado. Saludado, me dicen. Porque claro, yo venía hablando, no le di pelota. Y ahora me dice saludado. Saludado. Así que bueno. Vamos a saludando a la gente que se va conectando. Tengo a mi amigo Omar también que desde Quebracho Errado. Me dijo que iba a estar mirando. Quizá por ahí no es de mandar muchos saludos. No es de... Pero que sí está conectado seguro. Porque me dijo a la hora 8. Me conecto a mirarlo. Le digo un abrazo grande a él y a toda la gente de Quebracho Errado. De acá cerquita nomás de San Francisco. Seguimos recorriendo la guía de las cuestiones comuniticas de Pipo. Para conectarnos a otras cuestiones. Después del estudiante de La Plata, ¿cómo sigue? Después tuve 7 meses en la segunda de Paraguay. Donde fue 7 partidos. 7 partidos en primera. Como central también. Y después bueno, justo había un técnico que me estaba poniendo de titular. Y después vino otro y bueno, no tuve la posibilidad de jugar. Pero bueno, fue una experiencia linda. Creo que ahí fue donde maduré. Donde maduré porque me filé con mi familia. Tenía 21 años creo. Y la verdad que bueno, fue una experiencia muy linda. Donde esperaba jugar más partidos. Pero bueno, también hay que agarrarlo del lado positivo. Porque yo nunca había salido de La Plata. Por ahí tuve un momento difícil. Pero a la vez fue donde maduré. Todo quedado. Claro. ¿Cómo era que viví en Paraguay? Yo estaba justo en Asunción, era tranquilo. Pero no hay como en Argentina. No hay como en Argentina. Un tipo de comida y todo eso. No hay como en Argentina. No hay como en Argentina. De lasadas. No hay como en Argentina. Pero bueno, no. En los futbolísticos fue una experiencia linda. Conocí gente nueva. Todo lo mismo. Todo lo mismo. Si, si, si. Cuando hablaban en guaraní no entendían nada. No le sabía ninguna palabra Alejado Si, si, bien argentino Sos 5 Jugate en el fútbol paraguayo ¿Tenís la característica del paraguayo Del fútbol paraguayo O por ahí sos el 5 más Más distribuidor Ahí estaba de central Yo nunca vi Los 9 No sé lo que salta a los 9 Pasa que allá juegan al pick y goles Viste yo Que se las tiran así Y se las hace una red de 3 metros La verdad que Era muy, muy Juego a él Siempre buscar al 9 Que el 9 la baja Era más roce Mucho roce Pero bueno Con él Nosotros Cuando yo salí estudiante Estábamos acostumbrados A ver Tanto roce Si jugábamos por el piso Nos querían que salir jugando Y fue algo que bueno Que también me aprendí Era el roce Hoy en día Lo mismo que los torneos Del ascenso Y eso Y mucho roce Así que me vino bien A aprender esas cosas Arranjaste de central Si Pasaste el juego 5 Y lo hiciste todo Para probar el partido Con el físico de Mafaela De enganche De enganche Si Yo bueno Y después tuve En San Martín Acá de De enganche suelta Ahí Así que bueno Y ahora Vi un gol Vi un gol Que estuve observando Cada vez que hay un gol Y nos pongo a ver En todos los videos En todo eso Vi un gol donde Te queda la pelota Sobre el costado izquierdo Del válvice De enganchás Para un lado Pasa el defensor Te enganchás Para el otro Pasa la arquera Y quedaste La verdad que Es típico de enganche Pero es el centro central Del válvice Es el centro central Sí, sí, sí No, es el lindo gol Junto con el tío Tío Cuarto Por el terreno regional Pero bueno Tengo yo que Es fundamental Es jugar en varios lugares Porque Hoy en día Me pasaba Por ahí A 2.5 le falta En central Y Eso te vamos a preguntar Supongamos un partido Por X motivo 2.5 le falta En central Obviamente Estás vos Yo Yo Sabés la posición Y la verdad Hecho Todas las que Volvemos A lo que hablamos Siempre O sea Un equipo nuevo Y un equipo Con muchas alternativas Sobre todo En el fondo Con los 4 del fondo Jugando en diferentes posiciones Pero no solo eso Vamos ahora Y lo vemos con él También en la mitad De la cancha Podiendo jugar En 2 o 3 posiciones Y también Podiendo jugar Como central La verdad Con muchas variantes Un equipo Que Se va armando De a poco O que yo diría Ya está armado Ya está Se retiró Del Mercado del Paces Ya que está Lo vamos a dar Como noticia Noticia de David Obviamente Pero que Con la incorporación De Wilson Palacios Hurtado Deportivo Se retiró Del Mercado del Paces Y bueno Seguimos 9 Que faltaba ¿Cómo lo ves? ¿Lo trataste? Hoy es la primer práctica Y ayer se presentó La verdad Que vi varios videos Creo que lo subieron Se ve un 9 Picante en el área Potente Potente Espero que bueno Que nos dé alegría Es lo que creo que Estaba jugando el tenis Un 9 Y bueno La verdad que Nosotros Nos vamos a recibir De la misma manera Obvio Que todos estamos Para darnos una mano Así que bueno Se ve Se ve Con una Conceptoría buena Que espero Que le dé el producto A la gente Deportivo Si Si bien Es un 9 Para ahí Decide un poco Lo cortamos Pero es más Bien de área Más de definición O sea El resto del equipo Va a tener que armar La jugada Para que Estén En el área De opinión Como 9 9 Bien 9 Diario Tengo algunos Mensajitos Que después nos metemos Seguimos con la nota Un beso para Vani Que nos está viendo También Que se engancha Seguido Con nosotros Para Lore Carvalho Desde Freire Que también Nos sigue Permanentemente En la página Al menos Como que veo En los me gusta Continuamente Siguiendonos Así bueno Desde Freire Nos sigue Para Julito Brochero Que nos deja un mensaje Que dice Hola amigos Siempre con ustedes A la distancia Saludos Al invitado de hoy Y vamos la verde Julio Que seguramente De estar en Córdoba Continuamente Desde acá Está trabajando En Córdoba Capital Y desde Córdoba Permanentemente Escuchándonos a nosotros Darío Capocha Lucero Saludos Pico querido Realizó la Pampa Claro De la Pampa Justamente Había un amigo De Mendoza Que me lo presentó Y la verdad Gran persona Siempre una alentada Desde la Pampa Más que una alentada Siempre ponía Vamos Ganábamos Nos apoyaba Desde la Pampa Se hace hincha De los tres Porque fuimos muy amigos Vivimos juntos Maxi López Y Jen Salinas Le mando un saludo También Compartimos un año Juntos En un departamento Que es difícil Es difícil compartir Pero la verdad Que nos llevamos Muy bien Muy bien Me sorprendió El saludo de la Pampa Me sorprendió La verdad A mí también Y a él también Seguro Me sorprendió Porque Esto es lo que tiene El poder de internet Nuestro programa Que por ahí Te da la posibilidad De acercarse A ver por ahí Alguna publicidad Una vuelta de Facebook Y vos digo Bueno Mirá lo que me encuentro Así que bueno Esto es lindo Por ahí ¿Cómo se te dio La posibilidad De venir acá contigo? Supuestamente Bueno Marco me dijo Que me estaban subiendo Justamente Nosotros jugamos Con Con Lambert Un equipo De No sé Me dio acá De Córdoba Y Preguntó Pidió referencia Por mí Y la verdad Que el técnico De Lambert Me dio buena referencia Se comunicaron Con mi representante Y bueno Tengo la posibilidad De venir De arreglar Por dos años De por ti Ya hace un tiempito Que estaba acá Francisco En México Y en el club ¿Cómo viste? La ciudad por un lado Es esta como la estás viviendo ¿Y cómo viste el club? La ciudad la verdad Que es muy tranquila Muy bien Me gusta La tranquilidad me gusta Creo que para los jugadores Fundamental La tranquilidad Es muy ordenada La verdad que es muy bien La ciudad Todavía no la conozco de todo Pero bueno La vamos a ir conociendo de a poco Y después El club la verdad Que me pone De la mejor manera Los compañeros Los dirigentes El técnico Todos Los preparadores físicos La verdad que el club Se ve muy ordenado Tiene ganas De seguir progresando Y bueno Espero que Este año Estos seis meses Sean buenos Y los que vienen También Para darle una alegría A la gente Creo que Hay un grupo muy lindo Se está armando a poco Todos Venimos con un sueño Que es Es ascender Con esportivo Y también Crecer Con ríticamente Y espero Que sea un gran año Para todos Un saludo muy especial A Nadecito Objeto Desde Perú Como siempre Incha de la verde Que nos sigue Cada vez que prendemos Una cámara Y acá estamos Como siempre Con más ilusión Que nunca Y se va a mandar a verde Bueno Así que Un saludo Para el 3 Para la gente de Perú Porque eres Obviamente Uno Para no decir El primero Que nos sigue Desde que arrancamos Con esto Y obviamente Hinchas por ríos Hace muchísimos años Preguntarle Una pregunta Es No limita Una pregunta A Nadecito ¿Cómo está viendo El armado El plantel Y si esa ilusión Que tiene Justamente por eso Por el armado Este plantel Eso va para él Y la conteste Donde está dando 3 No Seguir Analizando Un poquito ¿Qué fue lo que? O sea A ver Él te hizo Una pregunta Muy similar Pero yo digo Hay algo que Como le dije El otro día Te suena el teléfono Y te dicen Tiene que ir a deportivo de gran O sea ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que vos decís? ¿Qué fue el factor Que me lleva a jugar? ¿Qué es lo que? Ya cuando me llegó La llamada Me puse re feliz Mi familia también La verdad que yo Salí estudiante Y tuve que bajar Para volver a subir la categoría Porque es así La peleé calladito Entrenaba Estuve seis meses Entrenando con un profe Y que acá no juega más ¿Qué hago? No voy a laburar Con Verón A irme en el segundo de Panamá Sí Especialmente Pero bueno Siempre callado También variando los puestos ¿Viste? Variando los puestos ¿De dónde fue? Pero bueno La verdad que hoy Estar en deportivo Es una alegría inmensa Para mí Para mi familia Estar muy contenta Sabe Sabe que es un equipo Grande en la categoría Y que bueno Me ven contento a mí También Me ven cómodo Y eso es una alegría Para mí Nos contesta Andresito Dice Me gusta mucho El armado Del plantel Lo que está haciendo La directiva Para acondicionar todo Y que los jugadores Y socios Puedan sentirse cómodos Bien Muchísimas gracias Andresito Lo tiramos como periodista Yo igualmente Lo probé Para ver si estaba Mirando el programa No, no Lógicamente Parece que sí Parece que sí Sigue con la contestación Y dice Eso es vital Para que todos Empujemos juntos Para el mismo lado Y además veo jugadores Con ganas Bumildad Y unidos ¿Qué es? Esa es la contestación La verdad No le ponía un tiempo Sí Un saludo enorme Bueno Que nos avise Cuando ustedes Vienen acá Para la Argentina Ya nos invito a comer El asado No 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 sé si vamos a comer El asado Porque con esto No sé si vamos a comer El asado Pero vamos a comer Con video Con salsa 40 No me hagas el dólar El momento es compartir El tema es compartir el momento No Después de ver Pero Alguien me trae cosas A menos del dólar Por favor Eh Yo no voy a pasar por si vamos ¿Vas a ser de Paraguay Que tocó jugar En otro lado Afuera o no? No Solamente Paraguay No De Paraguay Me fui a A Córdoba Estuve seis meses parados Yo me vine En En junio Y ahí No Estuve seis meses parados Entre diciembre Y arranqué Otra temporada Acá en materia Que Que La verdad Bueno Pasamos a la final En la liga Y ahí pasamos A la regional Los otros seis meses Eh ¿Alguna elección Importante De tu carrera Muy buena Muy buena Sí Allá de la De la De la cortegada Quizá No Tiene la Esa La capa Pero A ver No es capa La capa Que por ahí Te halla Eh Mariano Estás más caroso Dice Eh La verdad que Tenirme no voy a tener No tiras fecha 14 de noviembre Estoy por allá 14 de noviembre No puede cambiar De botón Olvidarle De aquel noviembre Pasa de todo No puede pasar De que más Después de octubre Puede que esté Enlazado Que no lo podemos ir a comer Puede que Puede que Puede que Nos tenga que llevar A Perú Puede que Que tengamos Con la bolsita Acá Y nos lleve A Perú No Ya uno sabe Si no te olvides Que nos jugamos O sea Estás yendo Hasta Perú También No te ganamos Alivide Machu Pina Según el Pintur Vamos a centrar Mirá Mirá vos Que estás Siendo hasta el Pintur Dice Según el Pintur Vamos a centrar De Salta Y luego Del local Con Gimnasia No olvide Que es lo que Se va a estar jugando Eh Vamos Nada Completo Completo Fue el señor Que un día Nos hizo Cambios Desde Perú Cuáles eran los cambios Que tenía que hacer Por ti En el entretiempo Por eso digo Estas cosas lindas Que tiene Que te dice Cuando vos estás loco Por ese partido Estábamos muy locos Nosotros De cómo se estaban Dando las cosas Y Y te dijo Con una tranquilidad Ponía los cambios Acabés Te ponía que Nada Muy bueno Un abrazo enorme Para Fede Sotana Que Está conectado Como siempre No sé Si le gusta el programa O nos controla A ver qué decimos Hay dos alternativas Le gusta el programa O nos controla No sé Que se ve que nos mantiene Este día Claro Un saludo Un saludo para Fede Que siempre está A disposición No hay más para nada Cada vez Todo más acomodado Para que arranque el campeonato Todo en orden Todo en orden No nos rendo A ver Fede Le vamos a mandar La fotito nuestra Que falta A Torra No nos corre De ningún lado Que es importante Lo dejan Trabajar tranquilo Que nos van a tener ahí El 23 de agosto Obviamente Ahí estaremos Obviamente Ahí estaremos Haciendo algún video Dicho sea de paso Con esa presentación De que se lanzó Un video Es muy lindo Tuve la posibilidad De verlo Con el hoste Con el protagonista Con el protagonista Con el protagonista Con el protagonista De la planta de pudo Pero emocionando Lo que va a ser Le vuelvo a decir Por algunos detalles Que tenía Navueta Que va a ser Una fiesta realmente Magnífica De presentación Del plantel Como se debe En el superdomo De la ciudad de San Francisco A toda orquesta A toda orquesta La presentación Del plantel No te lo podés perder Si no sacate la tarjeta Tenés todavía Una semanita Y unos días Para tener tu tarjeta Para ir a la cena De presentación Del plantel Deportivo Y antes de que viene Ya vamos a estar subiendo Y vale No nos dio el tiempo Porque ya vamos a recambiar el programa Pero ya vamos a estar subiendo Para que lo disfrutes Obviamente Y si no sos de acá O no pudiste ir Obviamente lo seguí Por la máquina De deportivo Vamos a estar así Que no estáis Entiendo un poquito Como es la fiesta Fede nos dice Siempre presente Bueno, bueno Es importante Es importante Que siempre esté presente Y hace No sé Pero que siempre esté presente Es importante Le llevo pico Yo sí Por eso Justo llegué Leí esa parte Le llevo pico Me dice Empiezo con todos los días Los días que faltan Para que vengan Per Moritán Dice ¿Cómo le gusta figurar Al Mauri? Abrazo Ante la verde Sí Que de fondo Por ahí Hablamos de Mauri Contreras Ni que fuera el dueño Ni que fuera el dueño Bueno Laura How now Genio 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 Te estamos mirando Con tu mamá Mucho gusto Saludos Saludos A la familia Ahí Bueno Ya nos metimos En la parte de la familia Si le lleguen Luego con el lagrimo Yo creo que lo tengo Acá cerca Veo como En aquel momento Se le pide un lagrimo Por momento emocionado Si Ya que estamos en la familia Contanos un poquito Cómo se compone Yo tengo un hermano Son dos Un hermano Mi viejo Juntos Después bueno Mi sobrino Mi sobrino Pero bueno Están seguro Que lo ven Está bien Son chiquitos Pero están ahí Siempre con el celular Están mirando Todo Bueno Están compuestos Con ellos La verdad que Son muy importantes Para mí Son muy importantes Son muy importantes Pero la buena Si no Son muy importantes Lo que pasa es que Encima no lo puede venir Sorprender Porque ya conoce El estilo de notas Con este Es como que Ya está preparado Para hacer Estuvo Estuvo fuera de cámara El programa anterior Ya nos salió un poquito Dijiste que tu Tu papá Estuvia Mi papá Se fue ayer Está viviendo Yo Yo Sí Sin novia Sin pareja Sin nada A la chica De San Francisco Ojo Que vayan tomando nota Que vayan tomando nota Ojo Ya dijimos Acá es una Es llamativo Entonces Entonces En total Nos dice Vamos que revienta El super robo Toda la familia Obviamente Vamos a ver Porque preguntamos a Fede Porque nos habían dicho Que tal En el salón grande Si yo también Tengo entendido Que era en el salón grande El salón perdón Si Creo que dependerá De la cantidad 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 Pero si Yo creo que si Hace manita De la cantidad De la cantidad De la cantidad De la cantidad y bien, está bien, el equipo se ve bien, en realidad el grupo se ve bien, estamos todos entrenando muy bien, estamos todos igual, hace una competición muy linda, creo que hoy en día está para jugar cualquiera, se demostró de los amistosos, que están todos preparados de la mejor manera y espero que bueno, arranquemos con el pie derecho, que es lo que queremos todos. ¿Alguna anécdota o algo que por ahí te haya quedado en toda tu carrera, en cualquier tipo, o que haya pasado? Tengo, tengo una, tengo una que bueno, la primera vez que me concentré en estudiantes, a los 17 años me concentré, y en la paga, bueno, yo tenía que hablar, tenía que agradecer al cuerpo técnico, a los jugadores, yo hiciera... Estaba articulado a eso, que iba a ser estudiantes, tenía que ser eso. Claro, ¿viste que a alguno le cortan el pelo? No, acá tenía que hablar. Mamá, 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 mamá. Sí, bueno, escuchá, me hace, me apagan las luces, le hago jajar, me prende dos velas, y me llamo, mis caras ahora se me... Y bueno, en ese momento la bruja, creo que estaba lesionado, pero estaba en la presentación. Estaba parado en una columna, mirá lo que yo hablaba, ¿viste? ¿En serio? ¿En serio? Sí, sí. Y abajo, bueno, yo estaba arriba de una silla, encima, arriba de una silla. Y todos me miraban, así, yo estaba... Abajo estaba Andujar, el chavo de sábado, que estaban todos los preferentes. Y bueno, agradecí al técnico, de mamón, mamón, me decían todos. Y bueno, y de abajo me decían Andujar, agradecés a mí, que vos sos hincha estudiante, yo tiene una alegría, ganamos la Libertadores, no me agradecí a mí. Y bueno, le agradezco a Andujar, me le agradezco al chavo, se lo empezamos a matar todos. Pero bueno, no es negativo. Me refiero a tener ahí, en frente, hasta... Es lo que preguntaba yo en el cielo, por eso mismo, o sea, te nombra cada uno que vos decís. Yo estaba, con 17 años. A ver, si no te hacés ahí. Sí, nada, ya, se empezó a alargar todo. Fede Sojano dice por lo que venimos hablando de que salón va a ser la presentación va a ser en el salón grande va a haber sorpresas muchas sorpresas no sabemos que va a haber sorpresas y se esperan unas mil personas la verdad que es muchísimo ¿sabes que me viene a la mente esto? es como recordar las viejas presentaciones de los planteles deportivos quizá no tenían la intensidad que estoy seguro que va a tener esta pero cuando se hacía en el bombero donde se llenaba el bombero habían otras épocas eran épocas por ahí dulces de los futbolísticos entonces que todo era muy lindo por ahí ahora nos venimos pasando los mejores momentos entonces por ahí está bien con el tema de mostrar el sub deportivo que es lo que quiso hacer la condición anterior pero era como que se le fue la mística se le fue el lugar donde por ahí va a ser un lugar grande y tratar de llenar y que los bombos y que las banderas y que ojalá vuelva ahora en el superdombo que también tiene casi las dimensiones de a ver, no de bombero pero tiene unas dimensiones bastante grandes ojalá volvamos otra vez a llenarlo a que vuelva la mística porque la ilusión tiene que volver y hablaste de esto y escuchaste la canción la verdad es que es una característica del deportivo grande se me dio la mente cuando estaba hablando de eso y que hay una hay una hay algo muy particular con Pierre hay una historia muy particular con Pierre aquí en San Francisco desde que vino a tocar acá un día fueron los hinchas deportivos le regalaron una camiseta él se la puso en el medio del show y a partir de allí quedó como el representante si se quiere porque empezó a cantarse en la hinchada después pasó como a solar en todas las radios y ahí que quedó como un poco el referente de Santiago tenemos un saludo de Juan Silvestre que nos dice hola amigos estoy viendo y escuchándolos suerte para el jugador Benucci que soy seguidor del club seguidor del club Daniel Avello gran jugador y gran persona muy buen refuerzo para el Sportivo de Gran éxito para todo el plantel cuerpo técnico dirigentes e hinchas el club de Avello que en cualquier momento lo tenemos que hacer para el programa no es uno que nos falla como decimos siempre no nos van a alcanzar el programa hasta que Rancho y Correa estamos viviendo por ahí como podemos y obviamente van a seguir viviendo cuando ya esté el turno anunciado si señor en algún momento va a venir el club así que seguro y que lindo esto cuando la gente se empieza a pretender de otro lado de que quizá a lo mejor no se haya seguido a él pero sigue otro jugador y que por ahí también se engancha a la vida a la historia de un compañero de Avello en este caso y como decimos siempre acá en Vía Esportivo te va a conocer no solamente el jugador sino la vida el jugador con quien es cada trabajo él ya sabe él ya sabe porque si bien la gente va a charlar si rato largo la pasaste bien la tenía como como veedores en todo caso espectacular se rió un poquito menos acá no más serio más serio más serio en primera fila claro es el tema cámara no te llevaba con el tema cámara si hice varias notas no me imagino si en el final de la media no es si hubiera sido jugador de fútbol algún oficio que podía quería hacer esto dice que todos lo tenemos eso y después la vida te saca por otro lado mira te voy a ser sincero la verdad que no me había dado otra cosa que fútbol no me había dado otra cosa no te pregunto porque por ahí hay gente que sí que tenía algo y que no me había dado otra cosa creo que después el fútbol lo sacó por otro camino creo que es lo más lindo llorás compartís vivimos momentos lindos la verdad que es lo mejor que hay siempre dije yo tengo que hacer jugar el fútbol ya viste poníamos dos piedritas y jugábamos el fútbol ¿se podía jugar el fútbol en la plata? no no se podía pero bueno llegábamos raspados y mi viejo me curaba pero bueno yo me veo jugando en la plata con cien mil autos pasantes queriendo jugar a los cuadritos te lo juro poníamos dos piedras y poníamos otra piedra y jugábamos cincuenta metros éramos doce contra doce todos así todo raspado todo el chiquete todo raspado curando nada nada es un momento muy lindo se extrañan a ese acá se perdió por lo menos yo no veo tanto como era antes que si se vea los chicos cuando vivimos decían la plaza vos pasabas en la plaza yo ahora no ves a nadie también un poco parte de la seguridad parte de la tecnología si ya creía que se perdió un poco en los juegos que quizá jugábamos con nosotros cuando éramos chicos o sea hoy hay la tecnología es una y el mismo ritmo de vida creo que lleva a no poder a ver los padres yo me acuerdo a mi viejo muchas veces me acompañaba a jugar a mi viejo me acompañaba a jugar al fútbol y hoy yo creo que si yo tuviera mi jugador ni que hubiera que acompañarlo a jugar al fútbol o sea a ver primero te tengo que decir que trabajo de tal horario a tal horario y que no tienes tiempo para disponer yo llego a la noche y quiero que decí vamos a salir a la ría a jugar al fútbol de la calle o sea mi caso hay un montón la sensación por ahí es muy complicado creo que la vida misma te lleva a no poder hacerlo ¿te gustó musical? me gusta mucho el reggaeton cumbia y escucho todo el rock también ¿cómo anda para bailar? mire un poquito de gemesto y ya ahora ¿cómo se le hace a un baile? o la fiesta que se le hace a ver? y ahí me van a saber un poquito por ejemplo cuando uno ve cuando se da algún festejo o algún vestuario obviamente la música en el fondo porque no respaldo de la música y los jugadores que bailan son los que bailan y los jugadores que bailan yo sigo sosteniendo que hace falta hace falta encontrar el primer partido el segundo por ahí esa seguidilla cosa de que ahí ya pensé a encontrar pero me parece que el primer partido oficial es el que marco lo decíamos el otro día si yo te pregunto hoy por ejemplo ¿quién sería el encargado de poner la música de ese partido? hoy es complicado encontrar o no sé o a lo mejor me decís no, sí, ya lo tenemos definido qué sé lo sí, hoy Juan pone ver Juancho con el equipito al principio para llevarla a cabo viste, está muy bien es linda es linda viste, lo que pasa es que vos vas a entrenar tenés que entrenar a serio y esos son los momentos que tenés que aprovechar para compartir con los compañeros con el CERCE es linda compartir con gente nueva porque nos vamos conociendo a poco y bien obviamente la celebrada está siempre también está la música pero eso ayuda mucho a curar los momentos previos anímicamente también, viste por ahí es bueno y así todo va a defender realmente con toda la televisión con toda la pasión con los resultados así todo va a estar bien el clima pero creo que si te va mal también tenés que tener la alegría creo que eso es lo que te va a hacer salir adelante estar todos juntos y tratar de agarrarnos de esas cositas que nos va a servir yo por ahí pienso en voz alta y digo el hecho de ser un plantel nuevo a ver decía recién un poco el tema de la ansiedad de llegar al primer partido para mí no es lo mismo un plantel que ya estaba armado que se incorporan un par de jugadores la ansiedad a un plantel que es totalmente nuevo y que las ganas me parece que son de todos o sea a ver si vos tenés cinco tipos que ya venían del plantel anterior esos cinco tipos no van con la misma gana que ellos que llegan por tener que lo vieron pero que no conocen la vida todavía del club si por ahí algunos aspectos algunas cositas a ver cinco tipos que vengan de afuera que ya hayan estado en el campeonato anterior por eso no era como que a ver ya conocen los vetuarios ya conocen la adrenalina era distinta la ansiedad para mí es distinta es llegar a el vetuario este que me siento y que la tenga en él un poco la presión no sé yo lo veo así la sé como puede ser creo que se está armando un grupo tío se está armando un grupo lindo por ahí también es como decís vos hay que esperar el primer partido después empieza la foto de la victoria empieza la música de los pintados con un enlazado para que no existe empieza todo así pero creo que ahora estamos un poquito aflados hay que meter un poquito más yo creo que fecha de inicio tiene el viernes 23 en el supermercado creo que ahí se va a encender hubo una primera sábado en la calle si, si hubo una primera sábado le faltan varios segundos más el primero hay que meter de más sábado si, si bueno es lo que hicimos si la verdad que un gran un gran programa yo no me voy a decir de hacerle dos preguntas que le hago siempre si, bueno dejate que le desca de vuelta como si si, si obviamente cerramos con eso cerramos con eso saludamos a Fabri Pastrera que está por allá que pasa por allá que me da el rombrado los saludo y todo digamos el dueño obviamente de acá de bar 15 y 16 donde estamos como todos los miércoles por Buenos Aires independencia agarramos un lugar lindo para que venga a disfrutar si viene un miércoles fuera 8 capaz que nos encontremos a nuestro programa puede participar también en ningún problema poder disfrutar de gran variedad de cerveza de Cesar Ares pizza hamburguesa gourmet papas conchera si no te gusta la cerveza poder también venir a disfrutar con amigos porque también hay agua sabonchada o cualquier justamente para eso para que puedas vivir sin ningún tipo de problema en un lugar muy lindo y que en el verano va a flotar porque tiene su terraza y tiene patios en acero así que va a estar a explotar en el verano que no falta mucho y bueno agradecer también a Fépy Garza del Centro de Inplicadores que nos hizo un negocio por el 25 de mayo 1861 que nos va a ser presente invitado acercate a Eva para también ver la última moda para la vestimenta para la alimentaria para vos un beso grande para Daniela Vendaño que también se termina de conectar recién junto a nosotros así que un beso grande para ella también ya se nos acaba el programa preguntarte y ya con esto nos vamos despidiendo siempre le hacemos cuál fue el momento por ahí más feliz de tu vida tengo dos primero cuando bueno cuando me centré por primera vez creo que fue una alegría inmensa para mí para mi familia porque mi familia es hincha de estudiantes toda mi familia tengo 10 tíos 9 son de estudiantes y una de gimnasia me imagino mi familia mis primos todos estudiantes vi una alegría una alegría inmensa y el segundo es venir acá porque fue el que confió en mí el deportivo fue el que confió en mí y hoy en día se lo tengo que volver en la cancha eso lo tengo bien claro porque yo si tengo una buena temporada acá puedo pegar el salto y volver a donde estaba así que bueno le agradezco a todo lo que toda la gente y el cojo técnico que confiaron en mí y espero no desplegarlo y lo que te pasó no, por eso te estaba planteando que se la haga vos para hacerle una lluvia lo que te pasó en tu vida irme estudiando porque creo que me merece una oportunidad se la dieron a todos y yo que estuve 10 años peleándola no me la dieron pero bueno soy joven todo tiene revancha y uno nunca sabe y se puede volver al club inicial eso es lo que hablamos siempre también del plantel joven que a lo mejor Diego Verano son chicos con mucha gana y se le revancha también como vos decís esta posibilidad de que el partido Verano puede ser tal vez otro punto inicial para poder usar el presidente de carrera creo que la mayoría de los chicos que están acá piensan también si eso es verdad creo que todos vienen por una revancha somos un plantel joven más allá de que obviamente todos juegan por el mismo objetivo de lo que es el partido Verano para que no se mal se entienda vamos a decir el partido Verano quiere pelear arriba y si se logran acentos mejor obviamente están todos para eso pero cada uno tiene su propio anhelo creo que todo hoy en día tiene el objetivo de triunfar a tal deportivo porque hoy en día deportivo es un club desconocido nombrado en la categoría y teniendo una buena temporada y metiendo un ascenso me van a pedir todo es así hasta en suplente eso es ahí es así porque hoy en día si te va bien te están mirando a todos lados yo creo que una linda entrevista en el programa donde se dio tipo de noche algo que solamente esto algo que les le quedamos por decir algún saludo más que nada un saludo a la familia a los amigos juntamente bueno lo vi el fin de semana que pasó se nos pasó un gran momento de la plata sí sí con la familia y amigos así que bueno es que es chismoso si te mando un saludo grande me sabe la vida todo nada está bien está bien paso a paso de lo que hace en el co-reportivo está muy bien llegar a su fin antes que nada agradecerte lo hacemos siempre con cada uno por estar nuevamente acá estuviste el otro día con nosotros pero bueno ahora ya de una manera distinta espero te hayas sentido como desearte los mayores de los éxitos de los 40 años y obviamente en algún momento te volveré a llamar la verdad que bueno muchas gracias por la invitación esto me hace sentir me va a sentir bien porque también saco un poquito del departamento que hace mucho no sé bien así que bueno le agradezco por la invitación y la verdad que me ha pasado bien de esta manera agradecerte siempre decimos que es un llamado un masaje esta vez fue distinto con mano a mano esta vez porque en el programa anterior viniste a acompañar a un compañero a un amigo que has hecho acá en el corteo de grano a Escobar y ya te agarramos ahí y te dijimos próximos a vos y dijiste que sí enseguida así que bueno agradecerte muchas gracias bueno de esta manera pasaba un nuevo programa de Vivi Sportivo y les habla Pablo Bernardo Mariano Juárez los dos culpables de hacer este programa día miércoles ya se acerca ya falta muy poco transmisiones en vivo en directo vas a ver camarita a la mitad de la cancha solamente pero te vas a dar el gusto de escuchar a todo loco transmitiendo una transmisión distinta exactamente como decimos siempre poniéndole el toque como hacemos siempre el señor con un gran relato y yo haciendo lo de comentario que pueda haciendo lo de comentario y está el señor de relato la verdad que siempre sale una linda en la visión si señor ansioso como ellos por jugar nosotros por transmitir si Dios quiere será hasta el próximo miércoles veremos el invitado todavía no lo tenemos confirmado el otro miércoles lo teníamos no lo tenemos pero nos tiraron un nombre porque no nos tiraron un nombre porque no puede ser así los oyentes se quedan también tranquilos será hasta el próximo comienzo chao siga